RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. Señoras y señores, buen día. Para todos, esta es RTV Noticias. En la mañana de este... hoy es miércoles 27 del mes de enero del año 2016. Mañana con un poco de lluvia sobre la capital del departamento del Chocó, ha caído agüita que sirve para refrescar un poco el calor que azota la ciudad o levantar mucho más de pronto el calor si no es un aguacero de verdad. Pero bueno, algunas personas parece ser que aprovecharon las aguas lluvias para recoger un poco de este preciado líquido. Luis Rafael Córdoba Castillo, buenos días. Aero, para usted buenos días, hombre. A don Rafael Galeano, a Pedro Valdés, a los compañeros aquí en los estudios de RTV Televisión. Saludamos a quienes nos ven a través de TV San Juan en Izmina y a través de Cable Selva en el municipio de Bahía Solano, lo mismo que en el resto del departamento por fuera del mismo. Estamos felices con esta bendición que hemos recibido en el día de hoy. ¿Te recoges agüita? Claro que sí, señor. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Rafa Galeano, buenos días. Buenos días, Jairo. Buenos días a los televidentes. Saludarlos esta mañana de miércoles a los compañeros, don Lucho. Pero tengo que haber recogido baldecitos, porque esta lluvia no ha sido tan fuerte como para llenar un tanque. No crea que hay gente que se la se llena. Se recogió, señor, sí. ¿Sí? Se recogió. Pero ya, me tocó comprar agua anoche. Para que veas en la vida. No, pero esto no llena una tina en forma. Pero bueno, gracias a Dios al menos cayó agüita, refrescó y le está solucionando el problema a muchos de los habitantes de aquí de la ciudad capital. ¿Sabe qué es lo más harto y preocupante de todo esto? Uno aspiraría que como estamos en verano, los afluentes, los distintos ríos cercanos a la capital estuvieran limpios, ¿no? Claro. Ese sería el mínimo deseo y petición de los chocuanos, pero no, de ayer que tuvimos la oportunidad de ir con Don Pedro Acertegui, vimos que algunos de esos ríos estaban sucios, producto de la minería. Sí. Que no para, que no para. Entonces, en verano, la minería activa que requiere de tanta agua para su trabajo, entonces, haciendo un daño terrible en los afluentes. Así es que, no sé, la gente de Codichocó, hombre, bueno, el Codichocó no es culpable a la larga de mucho, porque el Codichocó tira las medidas, las resoluciones, pero quien las hace cumplir, es el problema. Eso, y ahí tiene que ser la autoridad militar. ¿Y siquiera va a meterse en un charquito, pues? No, no está muy atractivo los ríos. Hay muchas playas, sí, pero no está atractivo el agua. Vamos a esperar si el fin de semana mejora la situación. Otro tema preocupante que he visto en estas salidas que he hecho hacia el sur del departamento es que hay gente que está haciendo quema del bosque. Y eso es otro peligro, y sobre todo en verano. En esta época están quemando, que da miedo, ¿yo? Y no sé, ahí sí, no sé dónde está la gente de Codichocó. Porque en esta época deberían de evitar que eso sucediera. Oye, aquí cómo apagamos el incente, hubo estado. Se le sale de madre esa candela el fuego y podríamos tener una situación muy preocupante, una destrucción de la naturaleza. De hecho ya la están haciendo, cuando queman ya la están haciendo. Claro que sí. Pero si se es descontrolada, si se le sale de las manos, usted recuerda, no hace mucho, en un día tuvimos una situación muy grave. ¿Cuánto tiempo hubo que rogar para que atendieran de la mejor manera ese incendio? Es que mire Jairo, si con todas las facilidades logísticas que hay en otros departamentos, en la capital por ejemplo, tienen dificultades para apagar un incendio, ¿ustedes se imaginan qué pasaría aquí? Pero está sucediendo, yo en la vía hacia Ismídos, está sucediendo, están quemando selva que da miedo. Bueno, 7, 6 en la mañana. Ayer hubo mesa minera, en Quibdoy hay malestar de los mineros porque dicen ellos que el gobierno no está cumpliendo lo pactado en las distintas mesas. Hay preocupación, bastante preocupación Jairo. Mucha preocupación, dice el rocero de hoy, el señor Quinto, que esa decisión del gobierno de las vías de hecho de llegar y destruir lo que consiguen los centables mineros, pues es una práctica que no es lo ideal porque se cometen muchas injusticias. En ese caso dijo ayer el señor Quinto. Vamos a conocer los resultados que arrojó en la mesa de ayer. La primera que presidía el gobernador, Joani Carlos Alberto Palacios, quien duró poco, ¿no? Me dicen que instaló y tuvo que bajar. Sí, instaló y se fue a... A presidir la reunión de aguas del Chocó, del Chocó, sí, en donde salió ayer Antonio López como nuevo gerente de esa entidad en el emplazo de Juan Mena Rivas, de quien se valoró mucho su trabajo. Muy buen trabajo hizo. La Junta Directiva lo reconoció y la conclusión fue de cero corrupción en el tiempo que estuvo Juan Mena, el gerente de aguas del Chocó. Eso fue la frase que se leyó, ¿no? Sí. La información. Que cero corrupción, eso es. Muy valioso, pocos funcionarios podrían darse ese lujo de salir y que tengan el recorciamiento de su Junta Directiva justamente porque durante su período, que fue de seis años, si no me equivoco. Esperemos que este tope alto que le puso... Cinco años estuvo en él. ¿Cuánto estuvo? Estuvo cuatro años, estuvo ahí, sí, señor. ¿Y los períodos son de cuánto? Los períodos son de dos años en aguas del Chocó. ¿Y por qué oí que el señor Iber Antonio va del 2016-2018? Ese es lo que colocaron ahí. Serían tres años. Son los períodos hasta donde conozco, hasta donde sé, son de dos años en aguas del Chocó. Va a no ser pues que lo hayan cambiado, lo hayan modificado, pero son dos años y por eso... Ah, no, sí, bueno, sí, iría hasta enero del 2018. Claro, 18. 18. Dos años. Sí, para que le dé dos años, sí. Muy bien. Mire, hombre, el gobernador va a estar también hoy en su primera cumbre de mandatarios regionales. Va a ser en Bogotá, se lo unen todos los gobernadores del país. Y los temas a tratar es que van a darse en una mesa directiva a los gobernadores a escoger quién lo representa en algunas entidades donde los gobernadores tienen asiento y también van a hablar del fenómeno del niño. Las medidas a tomar en los distintos departamentos por este fenómeno natural que, como ustedes saben, está causando mucho inconveniente a nivel del país. ¿Ustedes recuerdan que hubo unos capturados por el tema de las elecciones en Bojayá, de las elecciones parlamentarias? Sí, señor. Esas personas fueron beneficiadas con la casa por cárcel. Les han dictado medidas, pero no intramural, sino en la casa. Tengo entendido que fueron seis capturados, ¿no? Sí, señor. Están beneficiados con la casa por cárcel. Y ayer los certegueños, en medio de un impresionante sol, con mucho calor, pero con mucha alegría, han comenzado sus fiestas patronales. Ayer la alcaldesa dio la apertura de las fiestas, mucho colorido, pero, pero, en Certegui, el desfile se vuelve muy complicado de disfrutarlo. ¿Y por qué? Porque hacen unas estaciones... Largas. Muy largas en determinados sitios. No alcanzan a ver el recorrido. La belleza de los arreglos, de las cosas, porque donde hay una sombra, maestro, una hora. Empiezan a las tres y terminan como a las ocho de la noche. Y eso que es pequeño el recorrido, ¿qué tal que hubiera estilo Zampacho? No, sí, pero, 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 pero es que debería haber la posibilidad de que la gente pudiera disfrutar. Claro. Lo que usted no disfrutó cuando salió de la alcaldía, por ahí, por ahí, no lo va a disfrutar más, ¿por qué? Tiene que verlo parcelado. Sí. Parcelado. O sea, casi muy complicado. Pero muy contenta la gente de Certegui. No, yo se la pasa a mí. Mire, Airo, nos ha pedido el comandante del departamento de policía para que lo atendamos hoy. Hombre, quiere hablar del tema de seguridad. Anoche hubo reunión. Pero atendamos que personalmente va al aire. Aquí viene al aire para hablar. Ayer se reunió con los... Ya vamos. Creo que viene hacia acá, se reunió con los comerciantes a raíz de la gran preocupación del problema, perdón, de inseguridad que estamos viviendo acá en la ciudad de Quindó. Pues también hay preocupación por parte de ellos. Le hablo de los comerciantes, que muchos de ellos se han visto afectados por los robos y encañonamientos de parte de algunos jóvenes que se han salido del cauce. Cuando hay inseguridad, nos afecta absolutamente a todos. Eso no es el comercio. No, pues ellos tienen derecho a quejarse. El comercio se queja, pero la ciudadanía en general está muy preocupada con lo que está sucediendo. Si usted lo toma por sectores, entonces digamos el sector comercial es de los más... No sé si esto se da suerte o qué. El sector comercial es de los más afectados con la inseguridad. Uno no puede conocer eso. Porque son objetivos casi que directos de los delincuentes. Claro que sí. Para hacerse a dinero. Señores, ayer en Bahía Solano, antes de ir a la pausa, su alcaldesa fue y visitó a los habitantes de Cupica. Ahí dicen 350 personas damnificadas en Cupica. La alcaldesa fue hasta allá y llevó algún tipo de ayuda a las personas afectadas por los fuertes vientos que se han registrado allí y que han afectado nuevamente a Cupica, que ya en el pasado fue presa de la naturaleza. El mar se lo llevó prácticamente y obligó a reubicar a ese corregimiento de Bahía Solano. Así es que intentaremos que la alcaldesa, si es tan amable, si ya dejó la campaña de lado y está ministrando, nos pueda atender en calidad de alcaldesa para que nos cuente lo que hizo ayer en Bahía Solano. 7, 12 en la mañana, pausa y volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. A unos se les aparece la Virgen, otros se encuentran su beta de oro, pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos, con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó la suerte siempre te acompaña. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxyChocó. Proveemos vida. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten Rojkovich, médico ofisiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4º 2912, teléfono 320-672-9448. Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808-KIDO. En La Oportuna cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. Restaurante Bar, Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar, Doña Jacinta. Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendencias,